Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estas son las tres cosas que debes de saber si quieres alcanzar el éxito en esta vida. Número uno, planificación. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino es bueno. Número dos, disciplina. Tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo. Y número tres, foco. Enfócate. No te distraigas. No pierdas de vista tus objetivos. Aunque hayan personas que te digan que no vas a poder lograrlo, no le creas. Así es que ya lo saben. Mi gente, hola, muy buenas tardes para todos. Atención, hoy viernes estaré entregando la información de los premios y el palé a todas las personas de la lista. Y hoy viernes entregaré un número muy especial, que cada vez que yo entrego ese número, todas las personas de la lista se bañan en dinero. Así es que hoy viernes los banqueros tiembran. Así es que si usted aún no se ha inscrito en la lista, puede comunicarse conmigo ahora mismo para que se inscriba y también gane. Así es que ya lo saben.